Un año y diez meses han transcurrido desde la desaparición de Paula Nicole Palacios. Las autoridades permanecen herméticas frente a los avances de investigación. Sin embargo, a pesar de la incertidumbre, familiares y amigos esperan su pronto regreso. Por eso decidieron organizar un bingo para arreglar la casa de la niña. Entonces pues ha habido el apoyo de la empresa privada que se ha venido vinculando también, de particulares y de toda esa gente de Nariño, de buen corazón, que siente lo que está pasando la familia de Paula Nicole. La solidaridad es un sentimiento que aflora cada corazón de los habitantes de Buesaco, que aseguran participar masivamente del bingo. Sí, es importante porque si hay unión y hay solidaridad, la gente puede colaborar mucho y se puede conseguir algo. Nosotros pues acabamos a participar y estamos bastante unidos pues para colaborar con el apoyo para la niña, recolectar los fondos y los recursos necesarios para poderle colaborar.